Pero te cuento, y nos vamos a la cooperativa Juan Montalvo, porque las personas se confundían, pensaban que de pronto era fin de año, era piroteña, pero se dieron cuenta, oh no, es abril, ¿sabes por qué? Porque era bala, bala y más balas, José Luis. Varias personas quedaron heridas durante un ataque armado registrado en el noroeste de Guayaquil. Una de las víctimas registra antecedentes penales, lo que decía, ¿dónde están las leyes? Dos hombres armados con pistolas llegaron a la cooperativa Carlos Magno en el sector de la Juan Montalvo y atacaron a un grupo de personas que se encontraban en los exteriores de una casa. En el sitio donde los afectados se encontraban libando, fueron hallados 11 indicios balísticos. Tres hombres y una mujer resultaron heridos, todos se encuentran estables. Se informó que uno de ellos registra antecedentes penales y hace poco tiempo habría salido de la cárcel. Se presume que el atentado forma parte de una retaliación. La Policía Nacional investiga el caso para dar con los responsables. Informó Jorge Salazar.